Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hacer el tutorial paso a paso de la canción de Clarissa Narciso, el tema Amor Eterno, que es una de sus primicias. Vamos a hacer esta canción en la tonalidad Fa menor. Para eso vamos a colocar el capotraste aquí en el traste 1 para el caso de Re quintos en Sol o en el traste número 3 para el caso de Re quintos en Fa. Vamos a empezar con esta canción explicándolo de manera lenta para que te des cuenta, parte por parte. Primero empezamos con la entrada, lo vamos a tocar al ritmo y después lo explicamos lento. Ahí va, atentos. A la mitad de cada uno, que es un Amazon asunto pático, con una de sus primeras cosas. Ahí va, atentos. A la mitad de cada uno. Habla y ha traduzido. muy bien esa fue la entrada de la canción ahora vamos a explicarlo despacio para que te des cuenta vamos a empezar en la tercera cuerda aquí en el quinto traste vamos a empezar haciendo un doble toque o un repique es como ta-tan esa es la jugada inicial lo difícil acá quizás es hacer solamente el repique inicial o si no también cuando hacemos el martillo con puló eso nomás porque lo más es toque simple empezamos ya practiquenlo y vamos acá abajo esa parte sigue ya cerca del 7 al 9 vamos a hacer la jugada en la primera cuerda empezamos esta jugada es tan 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 una paradita ya tan 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 esa sería de ahí viene nuevamente repetimos la parte inicial pero ya no hacemos el repique ya no hacemos vamos de frente con toque simple y después viene en el traste 7 y 9 de la segunda cuerda y resposando en el traste 7 de la primera y acá paradita ya entonces nada más igualito que vamos a echar al comienzo acá acabando en la tercera cuerda al aire ya hacemos esa jugada otra paradita muy bien de ahí viene nuevamente se repite la parte inicial ahora tan 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 hacemos una especie de descanso ahí ya eso sería después nuevamente repite ahora parada hasta abajo vamos a hacer esa parada entonces sería ya lento esa última parte para que veas ahi va ahí van los toques de la canción después viene lo que es la parte de la cumbia que sería así vamos a colocar aquí del 7 al 9 vamos a hacer primero un 7 después damos un pull up del 9 al 7 ya entonces lo puedes sacar nada más ya a veces ya esa es la jugada inicial mire y se repite pasamos una paradita esa paradita es ta 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 Se repite Hacemos una paradita ahí al último Entonces esto es lo mismo que hemos tocado aquí Vamos a tocar acá en los bajos Entonces continuamos justo acá Hacemos lo mismo que aquí Ya, es lo mismo acá Es como que el 7 y el 9 se transformarán acá en el 3 y el 5 De la tercera cuerda Y acá el 7 y el 9 de la segunda se transforma en el 2 y el 4 de la cuarta Entonces mira Es lo mismo Ta y puló Después nuevamente Paradita Y se acaba Se acaba la parte de la cumbia Viene lo que es la llamadita de la canción Para la llamadita de la canción Escucha atento Lento ya Ya, esa es la llamada Lento Nada más Ya, lo voy a tocar con un solo vio para que te descuente Porque a veces puede ser confuso Eso Ya Solo que yo acabo acá en el 2, 3, 2 de la quinta y de la segunda Muy bien Y acaba lo que es la entrada de la canción con la llamada Entonces arrancamos con lo que es la estrofa de la canción Para eso vamos a escuchar la estrofa Y después lo explicamos Ahí va, ya Ahí va, ya Muy bien Eh, la estrofa de la canción Vamos a tocarla también despacio Para que te des cuenta, ya Empezamos acá Tú me prometiste amarme Siempre, ya Desde el traste número 7 Vamos a tocar Vamos a hacer esa jugada, ya Perdón Eso De nuevo Después Adorno Nuevamente Es adorno La serie acá Traste número 5 de la segunda Vamos a jugar con la traste 4 Nada más Esa sería la jugada que vamos a hacer Para el adorno Después nuevamente Tú me prometiste, ¿no? Tú me prometiste amarme siempre Nuevamente Después viene ¿Por qué? ¿Por qué? Es Ta-ta-tan Atentame, mira Ta-ta-tan Arpegio Este arpegio Quizá te parezca un poco complicado Si no tienes mucha habilidad con los dedos Es como tocar acá Primera, segunda, tercera Segunda, primera Segunda, tercera ¿Ves? Nada más Ida y vuelta Pero apretando acá Traste 2 de la primera Traste 4 de la segunda Y traste 3 de la tercera ¿Ves? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y sería, mira Primera, segunda, tercera Segunda, primera Segunda, tercera Segunda Después hacemos Ahora si no puedes hacer con ese dedo meñique Simplemente sueltas Voy a hacer esa jugada Entonces sería así, ¿no? ¿Ya? Nada más Para que sea más fácil Después viene Ta-ta-ta-ta-ta Nada más ¿Ya? ¿Ya? Apagona la primera cuave Después viene un adorno Son tres veces 5, 4, 2, 0 5, 4, 2, 0 5, 4, 2, 0 Y jalamos y al cero La segunda Eso sería Entonces Nuevamente se repite Porque Y rematamos ahí Porque Porque Una espera Apretando en el segundo traste De la segunda Primera, segunda, tercera Primera Segunda Eso Obviamente Si tienes que usar los tres dedos Para que te acostumbres Para otro tipo de arpegios también Ya Muy bien Ahora lo voy a tocar todo completo Para que te des cuenta Cómo es Ya Vamos a ver Música Llamaíta Ahora, esa llamaíta Es la misma llamadita de inicial, ¿no? No hay problema De ahí viene lo que es el intermedio de la canción Que es similar Por eso lo vamos a escuchar Después, si hay algún alcance, lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, tocamos el intermedio Música Ahí viene llamadita Música Muy bien, si te fijas, es la misma melodía Que la estrofa, una parte de la estrofa Música 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 Ahí nomás solamente vamos a cambiar el adornito Ya no vamos a hacer Música Ya no vamos a hacer eso, ¿ya? Ahora vamos a hacer Música Tres veces Música Música Lo mismo, ¿ya? Entonces solamente el adornito ha cambiado Viene llamadita Y viene la segunda parte de la estrofa Que es repetir lo mismo prácticamente Y lo que viene después es La fuga de la canción Vamos a explicar la fuga de la canción Así es que atento Muy bien, ahí va ya Ahí va Música 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 Muy bien Esa es la fuga de la canción Parece que te habré querido Así conocerte bien, ¿no? Vamos a empezar la de aquí Ah, antes de la fuga Hay una llamadita que le hemos hecho Que sería Música Ya, esa llega Atento Con un solo oído lo voy a tocar Para que veas Música 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 Ya, cosa que rápido Música Música Hay que practicar ese repique Porque es como repique Y pa Música 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 A que se repique Y empieza lo que es la fuga Música Lento lo voy a tocar Música 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 De ahí es una parada Música 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 Normalmente lo tomo Música 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 Es repetitivo, se repite dos veces De ahí sigue los remates de la canción Ahora atentos a los remates Que vamos a tocarlos Después lo explico Primero lo escuchamos Muy bien, ahí va ya los remates Empezamos ahí Muy bien, ahí va ya los remates Muy bien Bien, la primera parte de los remates Es esta parte que hace esa jugada Ahora, quizá te puedes confundir un poco por la velocidad Pero en realidad es fácil Porque voy a tocarlo solo con dos dedos Para que te cuente Este que va a estar fijo ahí Y en realidad estos dos dedos van a ir jugando Mira, escucha, atento Empezamos acá En la segunda cuerda Apretamos ahí Este va en la cuarta cuerda En el cuarto traste Perdón, en la primera cuerda Primera cuerda, cuarto traste Y esta va en la segunda cuerda Y esta va en la segunda cuerda Quinto traste Entonces sería así Acá, perdón Ah, esa es la cuerda Terminándonos ahí en el traste diez Y ahí hicimos la buena Traste nueve, apretamos Y jugamos también con el diez Y el doce en la segunda cuerda Y lo mismo Regresamos para atrás Y repetimos Y Hacemos la jugadita Acá Acá en quinta cuerda Esa es la cuerda Ya, tenemos Bien, te lo voy a tocar con un solo dedo para que veas En quinta cuerda Vamos a cuarta Ahora, si quieres hacerlo tipo quinconeo Vas aumentando Vamos a hacer eso Y si no te sale acá con adornos Porque eso requiere una técnica también Un poquito para jugar Si no te sale Pues simple Bajo Entonces te estás trocando con grupo Entonces es Listo Eso nomás sería Pues la diferencia Listo Esa sería esta parte de los remates De ahí viene Este Unos últimos zapateitos Que está haciendo ahí arriba Lo vamos a escuchar Y después lo explicamos Ya Ahí va ya A ver Perdón No te sale acá con adornos Muy bien Este Hay Ese zapateito Vamos a explicarlo bien Ya Lo toco solo con una cuerda Para que te des cuenta Donde están los remates Mira En sexta cuerda Nuevamente Ahora acá abajo En la primera En la cuarta ¿No? Después para ahí está De ahí nuevamente repite Lo mismo de antes Esa es otra parada Es Ta 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 En primera Apareciendo ahí En el segundo traste Ta Y primo cuerda Ahora vamos acá Esa es otra Esa es otra Esa es otra Esa es otra En la primera Esa es otra Y primera Vamos a hacer Esa es otra Después nuevamente Ta 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 No mete Nada más Estamos repitiendo Lo mismo El mismo zapateo Esa sería Esta canción Espero que te ayude El tutorial Ah Me falta el último remate Así que el último remate Vamos a Me gusta porque hace una jugadita Chévere Ahí Vamos a tocarlo Muy bien Ahí viene Ya Vamos a tocarlo 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 Y se acabó. Muy bien. Lo voy a explicar lento. Esa parte, el último remate. Jugando con la tercera cuerda. Nuevamente. De ahí va acá abajo. Es acá. 7, es desde el 9 ya. Vamos a decir 9, 7, 5. Es la buena. Entonces, empezamos. Lo mismo, paradita acá. La misma parada que hemos hecho antes. Solo que acá ahora. Ahora, repetimos. Otra paradita, ¿no? Una paradita simple. Con primera cuerda al aire y con segunda cuerda apretando ahí. Nuevamente se repite. Entonces, para acabar, hacemos baladita. Ya, ese es arpegio acá. Mira, mira, fíjate. Fue un saludo. Ya. Ahora, después de ahí de vuelta. Y entonces, nuevamente, ¿ah? Esa es la baladita. Ahora empezamos de un arpegio. Nuevamente. Muy bien. Se acabó la canción con ese. ¿Ya? Ta, 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 ta. Y eso sería. El arpegio. Esa es la baladita. Traste dos de la segunda. Traste tres de la tercera. Y traste dos de la cuarta. Perdón. Traste cuatro de la segunda. Tres de la tercera. Y dos de la cuarta. Y se acaba. Muy bien. Espero que el video te ayude. Trato de separarlo bien separadito todas las cosas. Así es que nos vemos. Cuídate mucho. Tres de la cuarta. Tres de la cuarta.